¿Qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos en el municipio de Salvatierra donde seguiremos midiendo el trabajo del gobernador Diego Sinué y sabremos qué tan bueno o malo ha sido durante su administración pues los ciudadanos dirán si realmente lo conocen y saben de las acciones que este ha emprendido durante estos tres años acompáñenos a conocer queremos saber en primer lugar ¿Usted conoce al gobernador Diego Sinué? Este no ¿A quién es? No Al gobernador de Guanajuato No, pregúntame de aquí de Salvatierra Usted no lo conoce, no sabe su trabajo No te estoy diciendo que me preguntes de aquí de Salvatierra Bueno, es que he escuchado que el gobernador que ha hecho aquí en Salvatierra Pues acaba de entrar ¿Qué quieres que haga ahorita? ¿Qué más quieres saber? Pues este, ¿cómo evaluaría usted el trabajo que ha hecho hasta ahora? Porque no acaba de entrar Tiene ya tres años en el poder Estás hablando tú de México No, le estoy hablando al gobernador del estado No me puedes a mí preguntar de Guanajuato El gobernador de Guanajuato es de todo el estado Yo no la creo esa El gobernador Pues nada más así de, ¿cómo le diré? Por fotografía o así Pero nunca he platicado con él Ni sé qué En su trabajo Pues sé que es gobernador Pero no sé de qué Sí, muy poco Pero sí, sí ha venido Bueno, nada más en foto Pues que según Gobernante para Guanajuato Y su ciudadanía Y todo eso Pero pues como que no Se le vea mucho empeño No apoya ¿Es de Guanajuato? Sí ¿Lo conocen? No Nada más así en fotografías En reportajes como los que ustedes hacen Si no Salvatierra Pues sería otro municipio diferente Al que estamos viviendo actualmente Digamos, por así decir Inseguridad Falta de empleo Bueno, pues es el gobernador Si él lo ha escuchado Algunas canciones En las noticias Pues cuando estoy en la casa Como muy poco Sinceramente Todo lo que se habla de él Es impésimo Definitivo Y o sea Todo, todo, todo Todo lo que ha hecho Bueno No le consta a uno Pero todo lo que se ha hablado de él Y todo lo que se ha dicho Pues es muy Muy negativo En cuanto a Es impresionante El nivel de desconocimiento Que los habitantes de Salvatierra Tienen hacia el gobernador Del estado Diego Sinué Ya ni porque la actual administración Ni porque el presidente Entrante Pertenecen al mismo partido El gobernador Diego Sinué Es conocido Aquí en el municipio De Salvatierra Muchos ciudadanos Ni siquiera Dicen conocerlo Ni saben de su trabajo Al igual que ha sucedido En la mayoría De los municipios Del estado Que él gobierna Sin duda Hay mucho trabajo Que hacer Por parte del estado Para que la ciudadanía Conozca sus resultados Para el sistema De noticias De TV Libertad Con imágenes De Mariana Zárate Informó Noreima Castillo Noreima Castillo